Mirar Centro Histórico, estamos en la calle de Matamoros, esquina González Ar. Nosotros cuidamos el sabor, el sazón, que nuestra comida sea picocita, pero sí que tenga sabor y sazón. Y como todo lo elaboramos al momento, tiene otro sabor. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo.